No lo hagas tú. No tiene caso, hombre. ¿A quién defiendes? Te van a echar un montón de años. ¿Eh? Aunque no lo crees, yo te entiendo. Sé cómo son las mujeres. Nos sacan de quicio, ¿no? No saben callarse nunca. No se callan. Te voy a decir qué fue lo que pasó. Tomaste de más. Llegaste a la casa borracho. Ella empezó a reclamarte. No se callaba, se salió del control todo. Se empezaron a enfadar verdaderamente. Y ella, como lo hacen todas las mujeres, empezó a lastimarte. A lastimarte donde más te duele, encumbría. Y al final, te empezó a decir que ella conocía a otro hombre. Un hombre que de veras la hacía sentir como hembra. Y eso fue lo que te lastimó. Y eso fue lo que te hizo golpearla. ¡Cállate! ¡Respétala! Pero el que tiene que aprender a respetar a quien es tú, ¿me entiendes? Porque yo soy la autoridad. Yo soy el que tiene la verdad, ¿me entiendes, Gastón? ¡Confiesa! Entonces se encuentra el verdadero asesino.